bueno gente hoy toca la batalla entre dos hermanos metalizados así que vamos muy buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal de jh89 y en esta ocasión vamos a hacer una batalla de ti vamos a hacer una batalla entre el team de metal freezer versus el team de metal cooler así que vamos para los ajustes de batalla como siempre claro que sí tiempo de duelo infinito dificultad super 2 que es muy fuerte como enseñado un montón de veces y nada todo lo demás está correcto como tiene que ser y yo subo el mando y lo bajo y va correctamente como tiene que ser también triangulito y player one player war mejor dicho versus como si batalla pd vamos pues nada gente para quien sea nuevo en el canal tiene que saber que yo escogeré como personaje principal a metal freezer con cinco barras de vida y los cuatro personajes restantes de mi team serán en aleatorio y para el tiempo de la cpu escogeremos a metal cooler con cinco barras de vida también y los cuatro personajes también del tiempo de la cpu serán en aleatorio gente estamos en la última y otro amigo dar meseta y en esta iso los aleatorios son importantísimos porque dependiendo del personaje que nos salga pues tendrá más o menos poder y aparte tendrá más o menos barras de vida mínimo 4 máximo 15 desearme suerte con los aleatorios gente que la última batalla fue un poco hashtag dangerous para mi cocoro gente pues nada comenzamos no metal freezer cinco barras de vida personaje principal para mí normal color no sí y nada pues empezamos con las religión de los aleatorios el segundo para mi equipo será normal color no sí otra vez otra vez esto es un déjà vu gente número 18 cansei migate 7 barras de vida bueno esto me resulta familiar mucho no voy a hacer ningún spoiler por si no habéis visto el vídeo anterior pero esto es un déjà vu muy grande pero bueno me sorprendió porque es muy poderosa sobre todo el poder final quitaba cacho en el tercero o tercera para mi equipo será normal color no sí no es un patrón menos mal me esperaba ya un patrón y todo vale margin joven gohan super saiyajin 2 rage con cuatro barras de vida que poquitas tío pero eso sí altísima imagen de selección pero muy pocas pagas de vida pobrecito mi gohan en el cuarto para mi equipo será normal color no sí con poca caixi siete barras de vida de momento está y sólo me quiere mucho eh yo quiero a quien portentoso tío al menos uno y siete barras de vida cuatro y siete no muy buen resultado y venga y el quinto y último para mi equipo será normal la salvación para señor jota color no sí pues no black drones en super saiyajin rose siete barras de vida este personaje tiene una altísima imagen de selección y salió en el team de la cpu la anterior batalla hasta que spoiler y siete barras de vida tío qué pasa con esta iso no me quiere si estoy haciendo muchas muchos vídeos con ella pues no es un gran team el que tengo yo gente no es un gran team para nada pero para nada gente ya lo he dicho muchas veces pero es como tener hambre y que te pongan una ensalada gente pues es lo mismo esto no es un gran team para nada como una ensalada gente pues bueno si tuviera que puntuar a mi team el personaje principal no cuenta son los cuatro aleatorios ninguno se puede transformar a más siete barras de vida cuatro que es una chusta siete y siete pues la puntuación de mi team es de un 5 un 5 con 25 como máximo incluso un 5 sería también es un team muy chusta tío tiene muy pocas barras de vida mágine joven gohan super sardín dos reyes de tener por lo menos seis o siete tíos le doy un 5 raspao gente con 5 no es muy poco le doy un 5 con 25 y es demasiado es que dice demasiado 5 con 25 venga le damos a fin escogemos al personaje principal para el team de la cpu que es mecha cooler o mejor dicho metal cooler que me confundí cinco barras de vida que tiene le damos normal color uno así y os digo una cosa la miniatura va a quedar bien en el segundo para el equipo de la cpu será normal quiero un milagro por favor con los unos sí vale majin caulifla super saiyajin 2 cuatro barras de vida si me acuerdo luchará con el joven gohan en super saiyajin 2 2 2 a ver si me acuerdo y nada pues milagro de momento milagro de momento venga el tercero para el equipo de la cpu será normal quiero un milagro por favor con los unos sí bueno asequible asequible entre comillas bardo canse y migate time breaker 8 barras de vida el milagro aún se puede hacer en el cuarto para el equipo de la cpu será normal quiero un milagro por favor color uno sí vale perfecto super baby janemba 2 con 7 barras de vida tengo miedo gente y el quinto y último será normal quiero un milagro por favor color uno sí no si otra vez igual pero peor hay estas batallas de metal freezer y de mecha freezer y de bueno de metálicos y mecánicos metálicos y mecánicos demonios del frío gente han sido parecidas no van a ser recordadas muy bien por mí por el team de la cpu puede que sí pero por el team jota y mi persona no como la gente otra vez ha pasado lo mismo pero peor ya que con que shinkan con que shinkan sí tiene es más fuerte que es el buce hay dios mío hay la cpu que troll es justamente el último otra vez y encima rima pues bueno gente si fuera que puntuar el team de la cpu el personaje principal no cuenta son los cuatro aleatorios y ninguno se puede transformar a más pues le doy una puntuación de un 8 coma 25 porque porque con que shinkan es de lo mejor que hay en la iso aunque estos personajes son bastante normales pero este personaje suma mucho gente suma muchísimo venga le damos a fin y nada vamos a jugar en el espacio exterior pero antes de comenzar gente pues yo doy traguito de agua vosotros dejáis like en el vídeo y ponéis todos en los comentarios hashtag humillación parte 2 tenéis que poner un traguito de agua venga sin más preámbulos la humillación comienza vamos y nada gente recordar que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado a tu mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi instagram y a mi twitter seguirme sobre todo por instagram gente porque por ahí voy avisando de los muchos directos que voy haciendo en este canal o al menos intento hacer también gente ya sabéis suscribiros activar la campanita cuando suscribáis dejar un pedazo de like compartir este vídeo con vuestros amigos que les gustará y si quieres apoyarme más gente haceros miembros del canal me apoyaría mucho también las humillaciones no están pagadas si me comí eso encima gente al menos la batalla principal me la tengo que llevar al menos la batalla principal me la debería de llevar si no soy un loser total un loser al triángulo te llevas esto que paso hay tequin gente hay tequinazo hay tequinazo que me están haciendo ya una espalda rota ese metal cooler no vale el segundo poder merece más la pena que el primero el primero ese se ha quedado un poco crazy me parece que está un poco bugeado a lo mejor es transparente no sé quién sabe metal cooler tiene un poder transparente una espalda rota el metal cooler sí supongo que con tres me chetaré o haré la teletransportación no sé pero espero hacer algo me piro que esa rafa capirena por mí me sigues ahora contra valgo tío a tío bien 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 vamos igual de vida bueno ahora me saca el ventaja como se como me chete ahora con tremble o sea le tiro por el final pero sin remordimiento es full power full power no huyas cobarde a ti destroy the planet destruir el planeta dieciséis mil ochocientos una espalda rota eh sí 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 en canchitero 3k un experto en espaldas rotas el surquino práctico jajaja ay madre mía tío ese goge shinkan me ha fastidiado la batalla tío que poco respeto hacia mi persona que tiene esta iso me parece que el creador darkness z no me quiere vale voy a sacar a gohan porque va a salir ahora caulifla o mejor dicho majin caulifla versus majin gohan aquí lo tenemos huyele venga cámbiate a este este gohan debería de tener más papás de vida están muy menospreciados los pobres majin claro como son supersarajin ordinarios pues es normal es normal porque aquí todos supersarajin rose ultra instinto dominado y todo esto y un supersarajin 2 pues es como algo chusta ya se ve como algo chusta gente vamos os aunque en verdad un supersarajin 2 es mucho más fuerte que un metal cooler o que un metal prison y ellos tienen 5 manos de vida y estos tienen 4 los pobres pobrecitos les menosprecian gente pa ti vale es un cambio estético supongo porque los poderes son iguales y los movimientos son iguales a los del gohan 2 le han puesto la marca majin en la frente y los ojos en blanco y ya está no han hecho nada más no han hecho nada más es un mod sencillo con la imagen del hood me gusta y la imagen de selección también vale tengo aquí al máximo cuidado eh ah no me ha dejado tío buena nooo casi te sale bien maligna casi tengo que tirar el kamehameha fraterno tío o paterno como lo queráis llamar venga kamehameha padre hijo sí ese es mejor vale este es el del tenkaichi 2 eh gente no es el del tenkaichi 1 la mandaremos al café supongo ¿no? ya con esto supongo que sí vale después sale bardock teambreaker vale sacaré yo mi número 18 jeh al estandarte del team Wii la sacaré y topito que luche contra baby janemba vale bien cubierto número 18 tu turno tú eres mi personaje estandarte para luchar y para entrenar para las dos cosas para las dos cosas saludos es que es poderosa tío el segundo poder 26.400 no era el poder final ese eh es que le spameo algo que shinkan ese y aún estoy un poco bueno la verdad es que estoy grabando los dos vídeos seguidos eh el de los hermanos mecha y el de los hermanos metal donde estoy un poco rayado por lo que ha pasado con ten booster en verdad no sé si los subiré si los subiré el mismo día supongo que no pero estoy haciendo un pequeño spoiler estoy creando hype para que veáis el vídeo jejeje cuidado vale bien tampoco no me quito tanto tampoco no fue para tanto me cheto vamos venga mira está bailando un poco eh cuadradito bonito purito este mapa bardo camiguito no te gusta mucho porque te humillaron te mandaron al otro mundo aquí segundo poder de nuevo no hago ni el poder final porque no hace falta quita demasiado y a dormir con número 18 se puede hacer grandes cosas gente es mágica es muy mágica venga topito hay que reservar las fuerzas o no mira topo para luchar contra trunks en verdad no me acordaba ni de trunks no me acordaba ni de trunks podemos ganar no creo pero soñaré gratis bien casi 10.000 le quitemos no me gustan los personajes con espada tío lo he dicho siempre no me gusta no me gustan los movimientos de trunks tío los veo muy chustas muy lentos muy orzopéricos no sé no me mola tío pero a contra visto ahí de momento lo estamos haciendo bien no me puedo quejar me ha tocado la primera vez ahora muy bien los dos tienen espada eh hashtag coincidencia hashtag no había caído hasta ahora pero estoy muy concentrado gente estoy pensando en cómo eliminar a goge shinkan goge shinkan goge shinkan bien cubierto buena ah venga bien con tres mecheto poder final sin remordimiento que la cpu se está pagando con dos vale tengo un punto de habilidad o sea que con dos mecheto no con tres que se cubrió tío aquí cero remordimiento con lo que me está haciendo la cpu cero remordimiento gente la iso no me quiere no me quiere la iso o está el team maligno controlando los aleatorios o aitekin quien sabe aitekinazo gente aitekinazo me agarro vale me voy a chitar con dos ya le voy a tirar un poder final se lo tiro pero del tironaco gente del tironaco cuadradito no te veo amiguito te vas para abajo tienes miedo choque no supongo voy a ganar yo lo veis si me lo propongo gano gente si me lo propongo yo creo que ganaría siempre la verdad es que no se porque me han salido tantos porque lo he hecho como siempre pero mirad he ganado porque creo en mi gente creo en mi se que voy a ganar esta batalla por dios a la que me golpea ya veréis buena basión venga on fire estamos encima tiene 14 barras de vida o 15 no cuantas tenía 15 creo que es el máximo tío es que no no puede ser me para el tiempo cuando hace un poder vale los puntos de habilidad que tengo yo vámonos cuadradito preciosito no puedo hacer cuadradito puro tío poder final bien vale aquí lo suyo sería sacar al número 18 guardar vida con tron con black tron super dragon rose y sacar al número 18 si ahora vas a ver la cpu lo que es bueno lo que no hice contra el booster lo voy a hacer ahora va a flipar va a pillar cacho si me deja claro cuadradito nooo no seas malo con una mujer amiguito te puede enfurar se para el tiempo poder final cuanto le quitaremos vale bien enganchado eso es lo primero cuanto le quitamos como sorpréndeme bien 1400 le he quitado más hace el booster pero es lógico otra vez se para el tiempo miralo se quito vida se quito vida está tenso está tenso sabe lo que le va a pasar claro que sí segundo poder que también quita cacho pero tanto como el poder final bueno quita menos de la mitad verdad y voy a sacar a gohan voy a reservar vida aunque no me ha tocado eh de momento no me ha tocado abogado pa ti por dios que chusta gohan tío otro desvió el poder tío se marcó un innombrable tío se marcó un innombrable cuánto le hemos quitado ya dos parras de vida por ahí no pa ti a ver si te lo comen porque para quitarle 1200 pa eso mejor que no le quite nada va me enganchó ya me hizo el agarre menos mal que no quita mucho pa ti crooker 1200 otra vez te quito y sale topito 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 a ver qué haces tú a ver qué haces tú bien enganchado a ver si le quitan más de esto es lo que le ha quitado gohan algo más le ha quitado pero no mucho eh 1710 es una chusta gente es un chustiferio yo qué hago ahora tío y yo qué hago ahora si topo es una chusta no se escapó venga carga aquí está perdido este mapa me viene bien para jugar esta batalla en verdad eh porque la cpu se pierde y a mí me da tiempo a cargar el ki y hacerle un hakai con poder final ahí está al final le ganaréis todo a la mínima que me enganche cuando se enfade la cpu me hará un cuadradito puro y me lo mandarán al carro eh pero bueno eso ya de gratis un poder que me enganchará ya maldición me lo matará seguramente eh encima tarda a cacho en hacer el poder me lo mató de una sin compasión las cpu se están enfadando se están enfadando mucho Mekatron entre los dos podemos bueno entre todos los que estamos aquí se queda también metal freezer a ver si le vemos la vida amarilla aunque sea a ver si le vemos la vida amarilla quiero dos barras quiero dos puntitos de habilidad digo a ver poder final tiene que sí ahí está no se ha escapado para arriba a ver si lo pilla no tío maligno vacilón ahí está estamos huyendo todo el rato eh gente está cargando la nave eso que es poder final otra vez tío es gigante pues uno menos gente uno menos uno menos qué sufrimiento qué sufrimiento más malo que tengo en el kokoro vale venga freezer este es tu este es tu mapa este es tu mapa tienes que hacerte respetar si no te haces respetar tú quién lo mata ahí está el poder final se lo llevó aunque bueno lo que le quitemos es una chusta 2550 aquí lo malo es que complicado ganar ya gente no puedo hacer nada tío es que ya me han mandado salcarre ya estoy desanimado tío pero me queda número 18 eh cuidado me queda número 18 pero trunks ha ido tío trunks era el segundo eje principal mira se ha quitado vida con la onda expansiva otro poder final si podemos provocar que él se quite vida sacó a número 18 a lo mejor podríamos ganar tío con algo de suerte es que el otro es gohan tío gohan que le quedan dos bar no el poder final nooo no número 18 hay que funar gente es de team J todos tenemos que cancelar a ese goshinkan tío un maligno ya está todo perdido gente ya está todo perdido mira por lo menos gohan se enfadó y le quitó 1200 ni la vida amarilla le vamos a ver lo veis 6 hits 20.080 gente vamos pelea contigo ojalá tuviera una 2080 una tarjeta gráfica 2080 aunque sea la 3080 ya ahí me quedo ya está yo me he quedado un toque y me he tirado una ráfaga en la cara y me mando al caja bueno gente se intentó se intentó fuimos humildes y lo intentemos ha sido un buen vídeo eh yo estos vídeos en verdad los pierdo pero me quedo con buen sabor de boca gente con muy buen sabor de boca dejo el mando encima de la mesa y nada pues batalla principal de canada global perdida ya parece un tópico esto no en verdad pero bueno ya he terminado esta mini saga de hermanos mecanizados y metalizados así que espero que la ISO me respete más porque de momento parece que no me quiere mucho gente parece que no me quiere mucho por no decir nada pero bueno la verdad es que me lo he pasado bien grabando estos vídeos tengo que admitirlo que me lo he pasado bien 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 he perdido pero no está mal y eso batalla principal ganada y global perdida la mejor de mi team en las dos batallas número 18 y trump super saldajin black trump super saldajin rose me ha sorprendido pero que no se podía porque shinkan es un chetaro y el poder final es el maligno es tan grande que no se puede esquivar gente qué le vamos a hacer pues bueno team cpu nos acostumbran a estas cosas porque el jouprex siempre estará de su parte no del team jota y nada pues espero que os haya encantado el vídeo que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no los traes que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba vídeo y nos vemos en la próxima bye 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 bye